Para mejorar y consolidar la calidad que ofrece el Canal 7 del Sistema Jalisciense de Rally Televisión en sus diferentes programas, durante tres días una decena de editores y productores se capacitaron en la aplicación de Avid denominada Deco, lo último en generación, edición y mezclado de imagen con sonido. El producto que adquirió el Sistema Jalisciense es Deco 3000 Hybrid, es lo mejor que tiene Hybrid, perdón, lo mejor que tiene Deco y les va a dar muy buenos resultados. Mari Driscoll es especialista en aplicaciones de la firma transnacional Avid y asegura que las empresas líderes en producción de noticias en todo el mundo utilizan ese software. Está capacitando en este programa desde 1996 y ella personalmente ha ofrecido capacitación en 200 canales, sabe que son muchos más alrededor del mundo, sabe que lo utilizan en Asia. Con estas capacitaciones la Televisión Pública del Estado reitera el compromiso de entregar y transmitir contenidos educativos de calidad a los jaliscienses y telespectadores en todo el mundo. Con imágenes de José Torres, Eduardo Aristeo Chávez, Enfoques.